Solo perdonando Es como nosotros Podemos vaciar el corazón Quiero que en este momento traigas a tu mente A esa persona que te causó tanto daño O que te hizo sufrir desde niño Quizás papá o mamá O una persona Ráila a tu mente y menciona su nombre Para perdonar en el nombre de Jesús Cantaré esta canción como si tú la estuvieras cantando Recuerdo tantas cosas de ti Como me hiciste llorar Como me hiciste sufrir Mil noches amargas Eternos recuerdos Que parecían no acabar Y como duele una traición Y como se lastima el corazón De tanta mentira De tanta soberbia Mentira sin razón Y cuantas veces me quise Venga Y cuantas otras quise huir Quería acabarte Quería destrozarte Y hacerte llorar y sufrir Como tú me hiciste a mí Como tú me hiciste a mí Pero una noche el maestro me habló Y a mis oídos con dolor susurró No hay diferencia entre tu odio Y su podrido corazón Es el amor como sana el corazón Y es con el perdón como cierran Las heridas del corazón Mira mi cruz y ahí encontrarás El ejemplo y el amor Hoy te perdono Hoy te perdono En el nombre de Jesús Quiero gritarlo Y sanar mi corazón Y quiero amarte Y perdonarte Como él me amó en la cruz Maestro, maestro ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar Hasta siete? No No solo siete Sino setenta veces siete Y eran las tres de la tarde Y en la cima del Golgota Estaban crucificados Dos ladrones Y Jesús en medio Jesús estaba en agonía Había sido golpeado Triturado Maltratado Pisoteado Y escupido Había tirado demasiado sangre Y ya casi moría En la cima del cerro En la cruz Y uno de los ladrones Por lado se le dice Pues no que eres el hijo de Dios Ándale pues Bájate de esa cruz Sálvate a ti mismo Y sálvanos a nosotros Pero el otro ladrón Pero el otro ladrón le dijo Cállate Ni siquiera tienes temor de Dios Tú y él Tú y yo tenemos por qué estar aquí Tú y yo tenemos por qué estar aquí Pero él no tiene por qué estar aquí Cállate Cállate y déjalo de paz Cuando Jesús Cuando Jesús vio Que alguien lo defendía Después de que tanto lo acusaban Después de que tanto lo acusaban De que tanto se burlaban Y por fin alguien lo defendía Volteó y miró a aquel hombre Y inmediatamente aquel hombre Aprovechó la mirada de Jesús Y le dijo Señor Cuando estés en tu reino Acuérdate de mí Y en medio de su agonía Jesús tuvo misericordia De aquel hombre como hoy También la puede tener de ti y de mí Y le dijo En verdad En verdad te digo Que hoy Hoy estarás conmigo En el paraíso Hoy te perdono En el nombre de Jesús Quiero gritarlo Y sanar mi corazón Y quiero hacer mía La oración Que Jesús nos enseñó Señor Perdona nuestras ofensas Como nosotros Como nosotros perdonamos En el nombre de Jesús Y el mejor camino para la sanidad Es sanar Es sanar el amor Por medio del amor Hay alguien Hay alguien cerca de ti El amor de Jesús Míralo de Jesús Míralo de frente Y mírale a los ojos Abre tus ojotes No le mires No le mires los hombros No le mires los hombros Sino mírale a los ojos Porque esos ojos tuyos Son los ojos de Jesús No le mires los hombros